¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Fred Chabot y sé lo que se están pensando, pero no, el auto de aquí a mi derecha no es un Seat Ibiza. Lo digo como todo un piropo porque realmente el Ibiza es un auto muy bien parecido, pero el día de hoy tenemos a prueba al totalmente nuevo Seat Aron. El es un subcompacto de la marca española que llega a competir de tú a tú con los líderes del segmento. Los invito a que en estos minutos nos acompañen para que sepan y conozcan todo lo que deben saber sobre la nueva propuesta de la marca española en México. ¡Vamos a verlo! Como ya les platicaba, Arona me parece un auto muy atractivo y creo que eso se debe en parte a las líneas de tensión que adopta en el cofre y en los laterales. Estos pliegues no son fáciles de lograr en las líneas de estampado y aún así, Seat se animó a incorporarlos en su SUV más pequeño. Los ruines de aluminio de 17 pulgadas resaltan el detalle de la carrocería y los grupos ópticos de LED con forma triangular le conceden un carácter moderno, además de proporcionar un haz de luz bastante bueno. Remata el techo en color contrastante y los detalles de plástico en salpicaderas y faldones, un elemento distintivo de los SUVs. Puedes elegir el techo en tres colores, naranja, negro o gris, en función del color de la carrocería. Arona se basa en la nuevísima plataforma MQV A0 del grupo Volkswagen, que también encontramos en Ibiza y que más adelante llegará en modelos de Audi de la propia Volkswagen. Respecto al Ibiza, es 70 milímetros más largo y 110 milímetros más alto, manteniendo la misma distancia entre ejes y anchura, de 2.56 y 1.78 metros respectivamente. En el apartado de la habitabilidad, podemos decir que Arona es un mini SUV que cumple, aunque quizá pueda hacer su punto débil frente a alternativas como Nissan Geeks, Hyundai Creta o Honda HR-V. El espacio trasero es ideal para solamente dos pasajeros, un tercero irá más apretado, pero me sorprende y destaco el espacio para cabeza, porque el techo queda muy alto y en ese sentido, personas aún más altas que yo podrán ir sentadas sin problema alguno. El espacio de cajuela presenta 400 litros, con formas cuadradas que optimizan el espacio para maletas u objetos de gran tamaño. Además, puedes activar la opción de un doble fondo, bajando manualmente el piso de la cajuela. Si aún así debes cargar más, puedes abatir los asientos traseros para conseguir un piso de carga totalmente plano, aunque no me gusta que los asientos traseros no son deslizables ni reclinables. Encontrar una posición de manejo adecuada es sencillo, los asientos son muy confortables, con un soporte lateral adecuado para distancias largas. El tablero es casi el mismo que el que encontramos en el Ibiza, pero me gusta el acabado blanco en lugar del negro piano, porque además de ser más durable y resistir a los rayones, le confiere un estilo más juvenil. Los plásticos son rígidos como es la norma del segmento, pero el aspecto es muy agradable porque no brillan, además de que los ensambles son de muy buena calidad, justos entre sí, que evitará que aparezcan ruidos o vibraciones con el paso del tiempo. Punto en contra, con una posición de manejo más elevada, la pantalla táctil y el mando del climatizador de doble zona quedan muy abajo, más lejos de la línea visual de lo que nos gustaría, especialmente si te gusta manejar con el asiento en la posición más alta. Suma la iluminación ambiental, que puede regularse la intensidad hasta en tres diferentes puntos y puede cambiar entre rojo o blanco. Esta versión Excellence cuenta con la estupenda pantalla táctil de 8 pulgadas que ya conocíamos del Ibiza. Tiene una interfaz muy intuitiva y gráficos de alta resolución, además de tener conectividad para Android Auto y Apple CarPlay. También cuenta con asistente de estacionamiento, cámara de reversa y sensores en ambos extremos del habitáculo. El cuadro de instrumentos digital, que se estrenó ya en el León Cupra, se le ha opcional en Aluna y también en Atec. Me parece importante el tema de la seguridad. Tenemos seis voces de aire y control electrónico de estabilidad de serie, con anclajes Isofix para las sillas de bebé. En temas de confort, quizá podríamos extrañar el tema Cocos, pero la realidad es que, algunos de sus rivales más cercanos, incluso en versiones tope de gama, tampoco lo incorporan. Aluna mantiene esa puesta a punto que caracteriza a Seat, recordando que no se trata de un Ibiza FR o un León Cupra. La suspensión tiene una ejecución más bien firme, que se agradece a circular a velocidades altas porque mantiene la estabilidad del auto. La dirección es muy rápida y permite lanzar curvas con un aplomo que francamente no esperaba de una subida a estas dimensiones. Sin embargo, su firmeza no significa que llegue a ser incómoda o demasiado brincona, porque filtra muy bien las imperfecciones y aún en caminos maltratados mantiene alejadas a las situaciones de la cabina. Los frenos son de disco en las cuatro esquinas y no pudimos hacer pruebas de frenado, en este caso con el V-Box, porque estuvo lloviendo. Y creímos que hacer las pruebas con el piso mojado hubiera sido injusto y poco realista. La única versión de Arona que estará disponible en México monta el conocido motor de 1.6 litros y 4 cilindros con 110 caballos de fuerza, acoplado únicamente a una caja automática de 6 cambios. En este caso, la transmisión permite llevar el motor por arriba de las 6.000 vueltas si necesitamos adelantar, y lo hace generando un sonido rasposo muy agradable. Aunque creemos que el motor 1.0 TSI de Ibiza FR y de Toledo hubiera sido muy interesante, también estamos seguros de que realmente el segmento no lo exige, puesto que casi todos sus rivales tienen motores muy similares, con potencias y torque del mismo nivel. Entonces, estamos ahora con la prueba de aceleración del nuevo SEAT Arona. Estamos en la ciudad de Toluca, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esperamos un dato diferente al que tenemos en Guadalajara, por la altitud, es mucho mayor aquí, es casi el doble. Pero, pues vamos en modo Sport, dejamos que cargue un poquito para tener un mejor arranque. Y, vámonos, pedal a fondo, como decíamos, palanca en modo Sport, dejamos que el coche haga los cambios cuando tenga que hacerlos. La programación de la caja es la más inteligente en ese sentido para lograr aceleraciones rápidas. Y, ya casi, ya casi, y ya tenemos el dato, 20.7 segundos, 0 a 100, pero para lo que busca este SUV me parece muy, muy aceptable. Me parece que la caja de cambios de Arona no es tan agresiva en cuanto a buscar los mejores consumos se refiere. Notamos que si dejas acelerar, la caja no va inmediatamente a buscar la sexta, sino que puede mantener la cuarta o la quinta para responder más rápidamente si debes ganar velocidad con prontitud de nuevo. Camino a la ciudad de Toluca, obtuvimos en carretera 16.2 kilómetros por litro, un número muy atractivo para el tipo de trayecto que hicimos, en el que se va mayormente de subida. En ciudad, en un trayecto de 12 kilómetros, con tráfico moderado, obtuvimos 12.1 kilómetros por litro, de nuevo. Es una cifra que me parece muy buena, tomando con el tipo de coche del que hablamos. La llanta recomendada por nuestros amigos de Cooper Tires para el nuevo SEAT Arona es SEON LTZ SEAT Arona compite en un nutrido segmento en el que además hay enfoques diferentes. Por un lado, tenemos a productos como Honda HR-V o Nissan Kicks, que valoran más el espacio por encima del aspecto y dinamismo. Por otro lado, aparecen productos como Toyota C-HR o Mazda CX-3, que hacen lo contrario, sacrifican la habitabilidad y versatilidad en pro del diseño. SEAT Arona se coloca en un punto medio. No llega a ser un SUV de foco meramente personal, pero sí tiene atributos dinámicos interesantes y un aspecto diferente con mucho carácter, similar a lo que presentan, por ejemplo, Suzuki Vitara y Ford EcoSport. ¿Qué les pareció? A mí me gustó mucho. Yo creo que Arona toma los valores de diseño, dinamismo y tecnología de SEAT y los lleva a explorar un segmento en el que no habían participado anteriormente. Mándenos todos sus dudas y comentarios a arroba autología online, arroba solo autos o a mi Twitter personal, es H.G.Majofred, para que conversemos y platiquemos sobre esta prueba y sobre todas las demás, todo lo que tengan duda. También pueden dar like y compartir si les gustó y no dejen de leer todos los detalles en www.autología.com.mx Nos vemos en el próximo video.